...dramática, cambio temático. ¿Qué tenemos ahora, Iván Ruiz? En la lista de espera, en el círculo de espera, está el camarada Cristian Jiménez y nuestro querido doctor Cruz Giminián. Pero antes, mientras ya teníamos casi una semana en Nueva York, Dios mío, qué viaje más largo, pero fructífero, bonito, junto con la comunidad. En ese tiempo aprovechamos una entrevista que había que hacerle a Raulín y Julio Clemente. Que ha hecho una extraordinaria labor, porque es un extraordinario comunicador. Es así. Pero en esta entrevista pone de relieve su capacidad, no solamente como comunicador, animador, conductor, sino su cultura general. Julio está alerta y atento a todo lo que ocurre, uno de los más enterados, y ahí su éxito. Yo te quiero felicitar, Julio. Felicitaciones a la cual nos unimos, una estrella, mi querido Julio Clemente. Sí, señor. Miren si no, miren si no. David, tú te fuiste a Nueva York, ¿por qué? Que tú te ibas en un cepillo con Fernando Paloma de Cabrera, ¿es verdad eso? Sí. ¿Tú tuviste algún encuentro con los estupefacientes? No me arrepiento de nada. Tú llegaste en un momento a perder el control de tu vida personal y de tu carrera como artista, a raíz de eso. Ya lo sabes. ¿Se te ha acercado gente con cosas raras para ofrecerte? Sí. ¿Nunca te llegó a agarrar a la policía aquí con algo raro? Estás tirado en la calle. Y tú en tu mundo no llegas a estar con un hombre. Ahora me voy sobre la mesa. Muy bueno, Julio, muy bueno. Son Cristian Jiménez. Iván, habla con él. Yo quedaré backstage porque este equipo lo hace muy bien. Yo estaré más tranquilo. Tú lo que quieres es seguir de vacaciones, no, vengate en de su cartón. Aguay de vacaciones. No, no. Las habilidades del dominicano. Bien, Julio. Te felicito mucho. Una gran capacidad. Julio viene de abajo. Y se ha preparado día a día. Y es de los que más alerta está todo lo que está ocurriendo en esta telerealidad. Siempre está activo, proactivo. En serio, mis felicitaciones. Camarada. Bueno, necesariamente el discurso del presidente Abinadera ayer ante la ONU. No hay solución dominicana para la crisis haitiana. Yo creo que es importante y a compartir la responsabilidad en la solución de este tema. Sobre todo a Estados Unidos, que el presidente se cuidó, dijo, a algunos países. Porque era a Estados Unidos, que le acaba de llegar muy bien. Es diplomático. No, no, es correcto. Y la respuesta del látigo norteamericano. Y esas imágenes en todo el mundo. Entonces, yo creo que es importante el momentum y que el presidente lo haya dicho con tanta responsabilidad, con valor, porque lo sitúa en los tres niveles. Cuando la pandemia hubo recursos y los ricos se tomaron el dinero. Son los que más contaminan y el riesgo mayor es para nosotros. Estamos ocho u once en nivel de riesgo. Hay T3 como isla. Siempre hemos estado como arrodillados ante las potencias, sobre todo Estados Unidos. Por eso es importante el discurso. Las cosas hay que hablarlas, comunicarlas. Yo creo que sí. Incluso a veces, como dijo el presidente Abinader, apartándose del lenguaje diplomático. El tema es serio y no entiendo cómo alguna gente puede decir que el presidente fue a hacerle relaciones públicas a Haití. El problema es nuestro. El problema es nuestro. El problema es de la región. ¿Han dicho eso? Sí, hay gente que dice de todo. Hicen tantas cosas. El problema de la región lo hemos tenido siempre solo nosotros. Entonces, vamos a compartir responsabilidad, sobre todo ahora que Estados Unidos conoce el tema, le ve la cara y lo enfrenta a latigazos. Y Centroamérica que también tiene el tema, porque ya los haitianos están subiendo a Estados Unidos por Centroamérica. Hay esa actitud. Repatriados, como dijo el renunciante enviado especial de Estados Unidos a Haití, que cuestionó la política de Biden al respecto. Repatriados, esa gente no se va a quedar en Haití. Esos que tienen meses, semanas, meses, años en las rutas de Estados Unidos, no se van a quedar en Haití. Eso presiona mucho a Haití y el desplazamiento posible es a este lado. Claro. Es lo que queda más cerca, no se van a tirar al mar. Entonces, nosotros tenemos un problema grave, una presión migratoria grave, porque como son grupos violentos, el llamado G9 de las bandas en Haití, eso presiona la salida de más personas. Y hay personas que han salido de ciudades, la posibilidad es que mucha gente venga desplazada para este lado. ¿Qué se va a hacer? El presidente habló de 8 mil soldados en la frontera. No se le puede disparar a gente que huye de la miseria y de la violencia. Nosotros tenemos un gravísimo problema, por eso el llamado es correcto a compartir responsabilidad. Y qué bueno que ya Panamá y Costa Rica suscriben al acuerdo con República Dominicana. Y qué malo que los grandes responsables como Estados Unidos, Canadá, Francia, no dan un paso de asumir esta responsabilidad. Y lo que quieren es rápidas elecciones en Haití y resuelvan ustedes. E irse del lugar. Resolverlo mediáticamente. Claro, por eso el presidente Abinader dijo, no, es que no puede haber elecciones antes de tranquilizar eso. Y no hay solución interna, tiene que ser externa. Eso puede herir algunas sensibilidades, pero esa es la cruda realidad. Y nosotros necesitamos, Haití necesita auxilio. Y nosotros necesitamos ayuda para auxiliar y participar. Porque no es huir de nuestra solidaridad que siempre ha estado presente. Es compartirla porque la carga es muy pesada. No soportamos una libra más. Solo recibimos disparos. Claro, solo disparos. O sea, nadie nos pone el chaleco. Yo quiero a propósito de esto. Miren, miren, miren estos, Ruskin. Estas son imágenes. Estas son las imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Sí. Donde personal de fronteras del estado de Texas utilizó caballos y métodos totalmente inhumanos para tratar de controlar la cantidad de haitianos que hay en el río, en el bajo del puente del río. Así se llama el puente. Bueno, es en Texas, ¿no? En Texas, sí. Mira, Iván, el jefe de esta unidad ya está siendo investigado y se acaba de ordenar por los agentes federales y estatales el no volver a utilizar caballos en este tipo de situación como consecuencia de, obviamente, un acto inhumano y atroz. Cruelto. Mira, la gente ha visto las fotos y estos videos, pero lo que decían los agentes a los haitianos es aún más grave. Lo vamos a ver mañana. Lo vamos a ver mañana. Y también vamos a ver cómo haitianos desesperados ya en el aeropuerto de Haití, cuando fueron llevados al avión, en el avión, ya estando en el aeropuerto de Haití, trataron incluso de regresar al avión y los pilotos tuvieron que salir corriendo. Tenemos esas imágenes. Bueno, eso lo vamos a ver mañana, que por cierto, quiero darles una buena noticia al público, más no igual al equipo técnico y del programa. ¿Cuál es la noticia? Ayer lo vamos en vivo. Ay, lo repitió. Yo sé que para ustedes en su casa es una gran satisfacción, pero aquí no he recibido el apoyo. Ha sido, me han hecho casi tan intensamente el foco que le hicieron las grandes potencias al presidente Abinader cuando habló de que tiene que ser entre todos. No, pero si usted viene. Pero que ellos no viajaron. Ah, bueno. No, si usted viene, venimos todos. No, porque los viajantes están en su casa, Constán. Vamos a transición. Estamos totalmente en vivo en la sede, la sede New York. El mundo espera que sea de interés para todos. BTS, nombrada por el presidente de Corea del Sur como representantes presidenciales especiales para la cultura y futuras generaciones. Es como muy abusivo los precios de los servicios consulares. O sea, es escuchar a la comunidad que con todo derecho hace sus reclamos. El presidente vino en clase económica cuando los presidentes vienen en primera clase o alquilan un avión. En breve le voy a dar algunos detalles de las consecuencias legales jurídicas a nivel federal de Enrique Figueroa. Presidente, bienvenido. Yo creo que el país en este año, un mes y cuatro días, yo te puedo decir que el país ha cambiado, Iván. Seguimos con esta serie. ¿Cuál es? Julio, te escucho. ¿Qué pasó ahí? Bien, nosotros continuamos a agradecerle a nuestra gente que colaboró con parte de nuestro equipo, principalmente a nuestros amigos de Pi Álvarez. Mi amigo, ese es amigo mío personal, mi hermano Pedro Álvarez, que está en el 718-293-9090, en la 1781 y Jerón Avenue. Ahí está Pi Álvarez, asuntos legales o de migración. Pi Álvarez tiene la solución. Mi hermano Pi Álvarez. También ahí está nuestro amigo de Rubio Café, que fue muy diligente con parte de nuestro equipo. Gracias a nuestra gente de Rubio Café, que siempre están a la expectativa, apoyando a nuestro equipo cuando lo necesita. También en nuestros amigos de High Class, Limo y Car Service, nuestros amigos de High Class en los Estados Unidos que transportaron a parte de nuestro equipo también. Gracias a ellos por darnos siempre su apoyo y respaldo. También a Kennedy Taxi. ¿Verdad, señor Bosch? Ahí está el señor Cabrera también. Antonio Tuli Cabrera. Antonio Cabrera. Claro que sí, querido hermano. Agradecerle a Kennedy Taxi también. No diga Alberto Antonio. No, no, porque yo fui yo. Fuiste tú. Fuiste tú. Y también a nuestro querido amigo de máquinas celulares, la parada de la gente. Los tratos que usted necesita en la ciudad de Nueva York para estar bien comunicado y representado lo tiene máquinas celulares. Bien. En transición. Ya viene nuestro ángel del pueblo. A ver, transición, Barba. Transición dramática, cambio temático y se aplica, se aplica. Ay, ay, ay. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Que hay aquí, que hay aquí. No hay problema. Ahí la tiene para acá.